Bueno, entonces acá pueden ver como ella pasa bastante desapercibida si la vemos, por ejemplo, entre las piedras. Vieron que las piedras producen sombras, hay diferentes alturas y tienen diferentes colores. Y los colores de las piedras se parecen mucho al color que tiene ella. Bueno, acá por ejemplo, si la vemos de costado, vemos que tiene los trapecios, ¿verdad? Aquí. Sí, ya ve la cabeza. Tiene la cabeza triangular. ¿Saben por qué saca la lengua? Para oler. Ella recoge el olorcito que hay en el aire, lo recoge con la lengua y así se da cuenta de qué es lo que hay alrededor. Bueno, la distancia segura para estar frente a una serpiente son dos o tres metros. Yo me acerco más porque sé la distancia que puede llegar con la boca. Entonces, ella medirá unos 60 centímetros. Yo a esta distancia estoy seguro. Ella puede llegar a tirar la mordedura al aire, pero eso lo hacen para avisar. No es una situación peligrosa ver una serpiente. La situación peligrosa es cuando no las vemos y andamos por lugares donde ellas habitan y tenemos que tener medidas de precaución. Ahora más adelante, la SEMA les va a contar todas las medidas que hay que tener cuando andamos en lugares donde hay serpientes venenosos. Yo tengo estas botas de cuello. Ella no podría atravesar la bota, entonces los dientes no llegarían a mi pie. Entonces, bueno, la situación peligrosa no es cuando la vemos. Cuando la vemos la esquivamos, no la tenemos que ir a matar. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a sacar a las otras mejor, así ya ven. Ven otras y ven que no son todas, todas iguales. Vieron que todas se quedan en postura defensiva, ¿verdad? Todas se quedan, se asustan y se quedan en su postura defensiva. Esta, por ejemplo, es bastante rara. Esta es bastante rara porque tiene, ya se puso en postura defensiva, tiene los trapecios con una rayita abajo, pero eso porque es medio diferente nomás. Y vieron que hay distintos colores de llanarás. Hay una gris bastante clara, hay otra más negra y esta otra también es bastante oscura. ¿Es una situación para tener miedo cuando vemos una serpiente? No. Las serpientes son menos peligrosas que los ratones en Uruguay. Un ratón es un animal mucho más peligroso que una serpiente. ¿Saben que en Uruguay la gente no se muere por mordedura de serpientes? Hace 33 años que en Uruguay no muere nadie por una mordedura de serpiente. Pero todos los años, hasta 5 personas se mueren por una enfermedad que se llama antivirus, que la transmiten los ratones. ¿Qué comen estas serpientes? Ratones. Entonces si nos ponemos a nosotros, que somos seres pensantes, nos ponemos a evaluar la situación, a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo tenemos la llara? La llara no mata a nadie y los ratones sí. Entonces, ¿quién es realmente más peligroso? Los ratones. Entonces, las serpientes lo que hacen es brindarnos lo que se llama un servicio ecosistémico. Ellas se encargan de comerse a los ratones. Una llara adulta se puede comer aproximadamente unos 6 ó 8 ratones quizás en un mes. Bueno, 6 ratones se pueden convertir en 60, porque ellos se multiplican mucho, se reproducen mucho, paren cada 22 días, una cosa por el estilo. Entonces, es importante que haya depredadores de roedores. Y sobre todo nosotros, que vivimos en zonas donde hay serpientes, porque nosotros vivimos en Piriápolis y hay serpientes. Ustedes viven en Colonia y hay serpientes. Nosotros tenemos que cuidar a los depredadores de los roedores, que sí matan gente y las serpientes no. Pero no solo nosotros vamos a buscar un beneficio para la gente, porque no solo porque nos sirven a nosotros las vamos a dejar, ¿verdad? También ellas son la comida de muchos otros animales. Por ejemplo, una llarara como esta puede llegar a parir unos... pueden llegar a tener hasta 22 crías, las más grandes, pero ponerle que esta pueda llegar a tener 15 crías. Nacen chiquititas así. ¿Saben quién se come a las llararas? Por ejemplo, los vetebeos. Los vetebeos se pueden llegar a comer a las llararas y a unas cuantas aves más. Las aves pueden alimentar incluso lagartos también. Los zorros, los zorrillos, los hurones, las comadrejas comen serpientes. Pero por ejemplo, los pajaritos que agarran a los bebés de llarara pueden llegar incluso hasta alimentar a sus crías con pichones de llarara. Entonces, la llarara va a servirle a la población de pájaros. Vemos tantos pájaros porque también tienen comida y parte de esa comida son las llararas. Después, los pájaros son importantes porque desparraman las semillas de nuestros árboles nativos, por ejemplo. Entonces, si nos ponemos a analizar la cosa, la presencia de las ambientes puede llegar a ayudar hasta la dispersión de semillas. Así de importantes son los vínculos que hay entre las especies de una comunidad ecológica. Entonces, ellos son integrantes de una cadena trófica, que es la cadena alimenticia, como se decía. Y su presencia es importante para toda la naturaleza. Y nosotros, ahora, sabemos que la naturaleza es importante para nosotros. Entonces, si nos ponemos a analizar los beneficios, siempre vamos a estar beneficiados de que haya diversidad de fauna. Diversidad quiere decir que hay diferentes especies de fauna. Entonces, si dejamos sin comida a los pájaros porque matamos a las serpientes, afectamos incluso hasta la dispersión de semillas. Si matamos a los pájaros, también. Pero las serpientes, aunque no son de los animales más simpáticos y carismáticos, y que la gente quiera, son importantes para nosotros. Y nosotros, que somos parte de una generación que entiende la importancia de conservar la fauna, debemos respetar a los animales, incluso a las serpientes. Y hay veces que nosotros nos ponemos por falta de conocimiento. ¿Sabéis que la mejor herramienta no es un palo, ni un martillo, ni un machete? La mejor herramienta es el conocimiento. Nosotros, con el conocimiento, tenemos muchas mejores herramientas que quien no lo tiene y tiene que recurrir a un machete para cortarlas. ¿Saben que, por ejemplo, muchas serpientes muerden a la gente cuando la gente las quiere matar? Entonces, no matarlas no es solo importante para cuidar la biodiversidad, sino que no matarlas es importante para cuidar nuestra salud. Porque si yo no sé la distancia que tengo que tener frente a uno de estos animales, agarro un machete y la voy a matar. Y hay veces que acerco mucho la mano y ella me va a morder igual. Después, la podré matar, pero ya me mordió y voy a tener que ir al hospital. Entonces, lo mejor es, si se nos mete una serpiente en la casa, tratar de sacarla. Si la vemos en nuestro campo, no es lo mejor matarla. Lo mejor es dejarla. Y si vemos que tenemos vacas, que tenemos... Tratar de sacarla. Acercarse a la gente que enseña a manejar estos animales para que todos podamos sacarlas. Simplemente. Miren, ¿vieron que ninguna de las tres yaras... Miren que cuando nosotros sacamos a la cruzada, todos... Pero sin embargo, ahora ven que hay serpientes venenosas. Cuando nosotros estamos caminando por cualquier zona de mucha vegetación, probablemente pasamos por al lado de decenas de serpientes. Y no nos enteramos. Porque ellas están ahí. Pero no están con un plan siniestro para tratar de atacarnos a nosotros. Bueno, las vamos a volver. Y vamos a seguir con la charla.